Se mira así, pero a veces al mediodía está rojo, rojo. Y se mira cómo le pegan a la pared. Aquí estoy viendo. ¡Guau! Está espectacular con estos pinoculares. Se levantó ahorita una ola de lava. Se levantó así. ¡Guau! Esta en la noche debe ser espectacular, ¿verdad? Sí. En la noche debe ser un espectáculo. En la noche vale 10 dólares, padre. ¿Cuántos minutos te dejan? 15.